Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los calles Y te arrimo de tiktok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa en él lo notó, que conmigo la baby Esta noche la pasó cabrón Gata por el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, no te va a pasar na' Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los calles Te arrimo de tiktok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando, regalando, to' tía comprando, los gustes, mamita, que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, los días volando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá bajo enojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rapido, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve lo que desea Madre tiktok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow maná, crema jota El más que suena Flow y menor Nos vamo' matando Trrrrr Es que el sol le voy a, ¿de dónde estás? El sol te voy a arrastar Deja de llevarme el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo, dime si se da A ver… Tra 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 T盤